Lo peor de lo que nos está pasando es que no va a pasar, va a quedarse, después del viernes, después del mes que viene, después del año que viene, porque a esta crisis, que ya es crisis de Estado, no se le ve salida. Por eso tenemos esta sensación de agobio, un agobio muy superior al que teníamos en la época más aguda de la crisis económica, porque entonces todavía no se había producido este gran desgarrón del Estado y la polarización no había llegado a extremarse de una manera tan aguda. Muchos dirán que claro que hay salida, que depende de que hay unas elecciones y que se dé tal o cual resultado, pero se equivocan, porque desde luego es muy distinto que gobierne la izquierda o que gobierne un tripartito de derecha. En muchos planos es absolutamente decisivo, trascendental, muy diferente, pero sin embargo no puede llegar al fondo, al fondo de esta crisis de Estado. Ni los unos, ni los otros tienen ni tendrán fuerza suficiente para poder abordar de verdad, en el fondo, esta crisis, a pesar de que la derecha, con una ingenuidad que ellos llaman realismo, pretenda resolverlo de una manera, en fin, a las bravas. Sobre todo Vox, que para todos los problemas tiene soluciones sencillísimas y fulminantes. Lo que vaya a pasar estos días en Barcelona tiene relevancia, claro está que sí, cada gesto, cada incidencia va a tener gran significación. Tendrá mucha repercusión, saldremos de este fin de semana con la situación algo más serenada o algo más agravada, pero estaremos en la cáscara de las cosas. No podremos haber llegado para nada, ni siquiera un metro en el fondo del conflicto, porque el Estado tiene aluminosis política y la luminosis solo se combate con actuaciones en la estructura del Estado y por ahí no vamos, ni se vislumbra que vayamos a ir. Por eso decía que lo que nos está pasando no va a pasar, eso es lo malo que tiene, que no va a pasar, va a quedarse y a agravarse.